El director de orquesta, profesor y flautista Horacio Franco recibió la presea Miguel Bernal Jiménez del Festival de Música de Morelia por sus aportes a esa disciplina artística y por su brillante trayectoria profesional dentro y fuera de este país. La presidenta del Consejo Directivo y un miembro del Consejo Artístico del Festival, que va del 10 al 25 de este mes, Verónica Bernal Vargas y Ricardo Gallardo, entregaron la presea durante la ceremonia que incluyó un concierto de Horacio Franco junto con el violonchelista israelía Sab Kollerstein en la Biblioteca Pública Universitaria. Durante el concierto, ofrecido en este bello recinto de la ciudad capital de Michoacán, los asistentes atentos disfrutaron de las piezas de Mozart para después ovacionarlos. Con información de Juan Carlos Castellanos e imágenes de Rodrigo Colín, enviados, Notimex. Gracias por ver el video.